Muy buenas, guerreros. Continuamos con las entrevistas rápidas a artistas marciales. Recuerda, la primera parte consta de preguntas rápidas y hay que contestar lo primero que se te venga a la cabeza. La segunda parte son preguntas marciales y la tercera parte son preguntas filosóficas. Hoy se suba al ring el joven filósofo guerrero y sabio, Tengu. ¡Que comience el show! Muy buenas a todos, chicos. Estoy aquí con Tengu, del canal de Tengu. Ya lo conocéis todos segurísimo. Y, pues, nada, Tengu. ¿Estás preparado para la primera parte? Mentalmente sí, pero dudo un poco de mi habilidad. Pero bueno, un saludo a todos y empiezo agradeciendo a Tadani por la invitación. Nada, seguro que lo haces bien. Bien, comenzamos. Preguntas rápidas. Uno, ¿eres de puños o de patadas? Patadas. Dos, ¿flexibilidad extrema o fuerza máxima? Fuerza máxima. Tres, ¿samurái o ninja? Samurái. Cuatro, ¿china o Japón? Japón. Bien, te encuentras en un camino, andando por la calle, y te separan tres tíos delante de ti. Los tres tíos son campeones del mundo de su arte marcial, de su respectivo arte marcial. Y tienes que pelear con uno de ellos a muerte para poder seguir pasando. ¿A quién eliges? ¿A uno de Wing Chun? ¿A otro de Muay Thai? ¿O a otro de Jiu-Jitsu? Wing Chun. Siguiente, ¿película favorita de artes marciales? Hero, de Jet Li. Bien, ¿y la que menos te gusta o la que menos te ha impactado o algo así? Wow. No sé, nunca las termino de ver si no me gustan. ¿Algún actor o alguna...? ¿Que no me guste mucho? Sí, que no te haya gustado o una que no hayas terminado de ver. Ok, ok. Acá en México había una de un actor, no es mexicano, creo que es cubano, se llama William Levy, muy famoso. Y como que le intentaron enseñar a pelear, no me acuerdo el nombre de la película, pero no la pude ver. Está perfecto. Bien. ¿Libro favorito que te haya cambiado la vida o que te haya impactado muchísimo? The Way of Kings, de Brandon Sanderson. Bien. Ahora, siguiente pregunta. Si tuvieses que perder un sentido, ¿cuál elegirías? El olfato. El olfato. ¿Te lo quitan para toda la vida? Vale, perfecto. Bien, ¿cuántas horas entrenas de media al día o a la semana? Alrededor de... entre 6 y 10 horas. ¿A la semana? A la semana. Bien. ¿Tienes algún miedo irracional? ¿Algún miedo en plan a las arañas? Sí, 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 a los cien pies. Realmente podría acariciar un oso sin sentir tanto miedo como si hubiera un oso. No lo soporto. Bien. ¿Tu artista marcial favorito o que te gusta mucho? Ok. Definitivamente, Liotto Machia es uno de ellos. Y los más, pues, referencias personales de mis maestros y compañeros. Sí, vale. ¿Y alguno que no te guste? ¿Algún artista marcial así famosete que todo el mundo conozca que no te llega a convencer? La primera vez que digo esto en video, pero no puedo ver a George Dillman y a algunos de los que hacen esas cosas. Bien. Bien. Si fueses un arma, ¿cuál serías? Una espada. Una espada. ¿Y con quién elegirías entrenar? Si pudieses elegir una persona, da igual, vivo o muerto, ¿con quién te gustaría entrenar? Jichin Funakoshi. Bien, qué bueno. Vale, siguiente. Si tuvieses que dejar en el mundo un arte marcial, ¿cuál sería? ¿Que solo una se quede practicando para siempre? Sí. Kung fu. Kung fu. Y ahora al revés. Y ahora al revés. Te tienes que cargar un arte marcial. O sea, te llegan y te dicen, mañana vamos a erradicar de la Tierra el arte marcial que tú elijas. ¿Cuál sería? Yellow Bamboo. Bien. Ahora, y lo mismo que el arte marcial, pero con un ejercicio. Si te dicen, solo de aquí a lo que te quede de vida, solo puedes hacer un ejercicio, un ejercicio físico. Pesas o algo así. ¿Cuál elegirías? Burpees. Burpees. ¿Y de comida? ¿Solo una comida? ¿Solo una comida? Para toda la vida. Pescado. ¿Pescado? ¿Qué pescado? Salmón. ¿Cuál? Salmón. Salmón. Qué bueno. Bien. Siguiente pregunta. ¿Quién crees que ganaría en una pelea? En una pelea en la calle, ¿vale? Sin reglas. ¿Van Damme o Steven Seagal? Van Damme. ¿Por qué? Porque Van Damme sí tuvo peleas y Steven Seagal no sabemos de ninguna pelea de Steven Seagal. Pero Steven Seagal es muy tocho, ¿eh? Sí, sí. Los que han entrenado con él dicen que sí, pero aparte Van Damme, depende de la época de su vida, puede hacer uso de cierta ayuda. O sea, ciertas influencias que lo van a mantener más activo. Y físicamente, tiene mucho mejor condición física también. Sí, la verdad que sí. Seagal, hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Bien. La misma pregunta, pero con Bruce Lee y Chuck Norris. Oh, Bruce Lee. Vale. Y ahora, en un enfrentamiento, si sucede, en la segunda pelea entre Javib y McGregor, ¿por quién apuestas? ¿Quién crees que ganaría? Javib. Javib. La verdad es que sí, no estoy seguro de ninguno, pero apostaría a Javib. A Javib también, ¿no? Pero ninguno, ninguno estoy seguro. Sí. Vale, a mí me pasa que a mí me gusta más Perguson, pero, o sea, si te dan una quiniela, ¿no? Para echar, para apostar. Sí, sí, sí. Javib. Bien. Última pregunta. Te tienes que subir a un ring, ¿vale? ¿Con quién prefieres pelear? ¿Con un tío fuerte, flaco, fibrado, súper rápido o con un tío grande, súper tocho, pero más lento, evidentemente? ¿El que es fuerte y flaco pesa menos que yo o es más o menos de mí? Pesa menos que tú. ¿Con ese? Sí, con el flaco, ¿no? Flaco y rápido. Prefieres un flaco y rápido antes que un tocho y lento. Sí. Si está de mi tamaño, ahí sí le saco el flaco, pero... Sí, pesa menos. Bien, perfecto. Hemos acabado la primera parte, la parte de preguntas rápidas. Comenzamos la parte de preguntas marciales. Perfecto. Bien. Puedes elegir tres artes marciales. Para ti, ¿cuál sería la combinación perfecta de... para la combinación perfecta? Personalmente, karate, muay thai y judo. Bien, o sea, elegirías esas tres artes marciales para... Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuál ha sido tu peor lesión? Uff... No sé. La que más te haya costado, tanto física como emocionalmente. Claro, claro. La que no fue la más dolorosa en su momento, pero a lo largo de los años se volvió mucho peor y hasta la fecha sigo sufriendo de eso y me tuvieron que hospitalizar un mes y cosas así en su momento. Fue una lesión lumbar. Sí. Una, pues, no sé cómo se diga, pero descolocación de los discos lumbares. Sí. Y bueno, que estaban viendo si me operaban, si no quedaba paralítico, cosas así. Madre mía. Sí, me dijeron que no iba a volver a entrenar artes marciales, así que... ¡Puah! Pues ahí, toma. Demostra que se puede. Eso fue hace 8 años, 10 años aproximadamente. Sí, ya ves. Madre mía. Bien, ¿cuál es tu mayor miedo a la hora de pelear? O sea, antes de subirte a un ring a pelear, ¿cuál es el mayor miedo que se te pasa por la cabeza? La verdad, lesionar a mi oponente. O sea, no lesionarlo de noquearlo o que le pase algo o romperle algo, sino que quede de lesionar de tal manera que diga, ¿sabes qué? Después de pelear contigo, no pude volver a hacer artes marciales o a pelear. Eso sí me rompería de tal. Sí, ¿verdad? O que te pase algo en la cabeza, o sea... Sí, sí, sí. Si han llegado a pasar cosas así, por suerte a mí no, pero eso me da mucho miedo. Sí. Qué bueno. Bien, y ahora al revés. ¿En lo que más confiado estás al subirte a un ring? O sea, te vas a subir a un combate. ¿En lo que más confías a la hora de pelear? En mí mismo, en mi mente, realmente. Sé que aguanto muy bien la presión ya en la pelea. O sea, sé que no me rindo tan rápido, sé que resisto en los golpes. Y sé que mientras más duro me pegan, más duro voy a regresar al golpe. Entonces, confío mucho en ese aguante que tengo. Qué bueno. Bien, siguiente. ¿Haces algún otro arte aparte de artes marciales? Sí. Sí, me encanta el dibujo. De hecho, ahorita tengo la computadora apoyada en mi kit de dibujo gigante. Sí. El dibujo, he probado un poco de pintura. Hice ballet unos años, pero no fui muy bueno. Pero me gustaba. Queremos ver eso. Era muy doloroso. La verdad es que siempre he dicho que prefiero cualquier sesión de sparring de horas. Es muy doloroso. Y aquí otra parte, pues ahorita estoy empezando a construir cosas un poco en carpintería. Ayer hice un escudo vikingo. Estoy muy feliz. Quiero hacer más cosas así. Sí. Bueno, ¿tienes un taller en casa o algo así para construir? No como tal, pero sí hay muchas herramientas aquí donde yo vivo. Sí. Entonces, pues bueno, ocupamos todo eso. No es un taller designado, pero sí, si queremos construir algo, sacamos todas las cosas y ahí está. Sí. Mira, un día por la mañana, ¿cuántas horas de diferencia tenemos con México? Seis horas o algo así, creo, ¿no? Aproximadamente. Aquí son las tres. Hostia. Tres veinte. Ocho horas. Ocho horas. Sí, ocho horas. Bien, pues un día por la mañana aquí en España, tal, pues me pongo a ver, abro YouTube, tal, y veo un directo tuyo a las tantas de la mañana que dijiste, bueno, chicos, voy a ponerme a dibujar aquí y hablar con vosotros. Y yo, buenísimo, la verdad. Cuando uno tiene insomnio. Pasa, pasa, ¿no? Y lo peor es que ese dibujo lo tenía que entregar al día siguiente. Entonces, por eso estaba así. Buenísimo. Pero gracias por conectarte a los directos. ¿El qué? ¿Cómo? Gracias por conectarte a los directos. Sí, 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 me conecto a los que puedo. Es verdad que, pues, los muy largos, pues ese día por la mañana vi cinco o diez minutillos, algo así, y dije, bueno, pues luego lo voy viendo. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué crees que le falta al mundo de las artes marciales y qué crees que le sobra? Creo que le falta humildad y creo que le sobra pedantería. Sí, puede ser, ¿cómo se dice? ¿Elaborar? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, humildad en el sentido de, bueno, saber que hacer un arte marcial no te... Pues uno no entra en artes marciales para mirar menos a otros artes marciales, ¿no? O sea, no necesariamente. Creo que ni siquiera en los deportes de contacto que uno hace en Muay Thai, uno siempre está como haciendo menos a... El Muay Thai que es el ambiente que yo conozco, ¿no? No están los pedadores siempre haciendo menos a otros pedadores, ¿no? También se dan la mano y así. Pero en las artes marciales tradicionales sí se ve mucho de que entre muchos artistas marciales, no, es que ellos no hacen bien, a ellos les sale mal esto, ese linaje no es bueno. Y por el contrario, en cuanto a la pedantería, es realmente lo mismo, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Muchos artistas marciales creen tener la razón todo el tiempo, o creemos a veces tener la razón. A mí me ha pasado que me encuentro con una idea o lo que sea y digo, es que esto tiene que ser y le doy una forma y ya no la quiero cambiar. Y bueno, pasan los años y conoces más cosas y te das cuenta que estabas completamente equivocado, ¿no? Entonces me veo mucho, me encuentro mucho con ese tipo de cosas. También la parte de la humildad que es, tenemos que saber aceptar las críticas, saber lo que podemos mejorar, lo que no nos sale bien, todas esas cosas. Es buenísimo lo que has dicho porque es verdad que en las artes marciales, sobre todo tradicionales, se critica mucho, ¿no? Ese linaje no es el verdadero, lo que yo hago es lo verdadero, el otro está equivocado, lo que yo hago es mejor y es como, ¿sabes? Lo miras desde fuera y dices, ¡no! Y luego uno dice, oye, pues entonces estoy desperdiciando mi vida si estoy entrenando en un lugar donde la gente dice que no, pero donde quiera que entrenes, va a haber alguien que te va a decir que ahí no está bien. Exacto. Bien, siguiente. ¿Qué piensas de la tradición versus la innovación? Ok, creo que la tradición, creo que todo lo que tenga que ver con tradición hay que analizarlo profundamente desde sus orígenes, ¿no? Sus semillas y qué función sirven, qué función representan en nuestro desarrollo personal humano, ¿no? Tanto la tradición, no sé, viéndome a las artes marciales japonesas, que es lo que mejor conozco tradicionalmente, pues toda esta cuestión de cómo colocar tu dojo, hacia dónde tienen que estar viendo el cama, ¿no? Perdón, no la cama, la camisa, que es la parte frontal a la que haces reverencia, todas esas cosas. Creo que están muy bien siempre y cuando entiendas por qué lo estás haciendo y de dónde nació. Si nada más lo haces por hacer, pues ya estás entrando como una mentalidad como de culto, ¿no? Y la innovación es buena siempre y cuando no perdamos los valores que descubrimos en caso de haber hecho un estudio de las bondades o más bien de las cosas buenas que podemos sacar de nuestras tradiciones. Si la innovación abandona esas cosas, entonces creo que nos puede llevar por el lado equivocado, ¿no? Como puede pasar no solo en las artes marciales, sino en todo, tecnológicamente, todo, todo, todo. Entonces, creo que las dos se tienen que analizar muy bien cómo afecta al ser humano, cómo ha afectado a corto y largo plazo. Sí, muy bien. Pero bueno. Vale. A veces me enredo mucho, ¿eh? No, 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 está genial, está genial. Para eso está, esto. Bien, última pregunta de las preguntas marciales. ¿Has tenido que usar alguna vez las artes marciales para salir de una situación? Sí, 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 sí. ¿Quieres compartir alguna? Sí, bueno, simplemente desde cuestiones muy sencillas, ¿no? De cuando trabajé en seguridad en un bar. Madre mía. Eso es como el día a día del trabajo, ¿no? Yo no estuve mucho tiempo, por suerte no estuve muchos atercados, hasta cuestiones ya más duras, ¿no? Cuando he tenido que defender a personas en un autobús, cuando una vez se subió a una persona, yo creo que estaba drogada, no sé, esto fue en Estados Unidos, y literalmente lo tuve que bajar de una patada porque había niños, había ancianos, iba a atacar a otra persona, estaba muy violento y yo sí sentí una... Uno siente, ¿no? Cuando lleva mucho tiempo entrenando, siempre como los niveles de agresión, eso creo yo, lo aprendí a percibirlos. Entonces le vi las papilas, le vi sus gestos físicos y sí sentía como que estaba con la intención casi casi de matar a alguien, ¿no? No lo puedo asegurar, pero sí me dio esa impresión y pues ahora sí que en defensa mía y de los que estábamos en el autobús, lo tuve que bajar de una patada. Bien, eso, ¿cómo se llama? Pero el interceptar ese golpe, o sea, es como se gana una pelea en realidad. El anticiparse, ¿no? Sí. A que pase algo malo, a que pase algo más grave. Sí, de hecho, modestia aparte, igual es mi propia locura, ¿no? Pero yo tengo la conciencia de que uso las artes marciales diario. Cuando salgo a la calle, cuando me tengo que mover por lugares, a veces aquí en la Ciudad de México, tristemente hay lugares muy peligrosos y en México en general sufrimos de mucha violencia y esa percepción que dices, esa anticipación, la estoy ocupando casi todo el tiempo y cuando no la he llegado a ocupar, o he tenido suerte o he tenido una mala situación. Sí. Bien. Bueno, hemos acabado la parte de preguntas marciales. ¿Te gusta que aviaba estas, no? Sí. Es que se me había quedado pillada la imagen. Sí, a mí también se me trababa, de repente. Pero no te preocupes. Hemos acabado la segunda parte y vamos a la parte reflexiva de preguntas filosóficas. ¿Estás preparado para esta parte? Vamos a ver. Esa es la parte en la que todos lloran, ¿eh? No es broma. Nunca lloro. Bien. Empezamos suave. ¿Cómo sería un día perfecto para ti? Oh, un día perfecto. Tendría que empezar con que me levanto, me despierto en la mañana temprano y no me duele nada. ¿Por qué? Por no. ¿Por qué? Sé que me tengo que levantar a entrenar o hacer cosas, pero no quiero. Me duele todo esto. Entonces, tengo que estar como que media hora más estirando y todo eso. Eso sería para mí ideal en la mañana. Después entrenar temprano, ¿por qué no? En la tarde, trabajar, hacer algo de trabajo durante la tarde. De lo que sea. Ser productivo, ya sea hacer un video, salir a hacer algo, lo que sea. Cualquier cosa que me haga productivo. Poderme a el atardecer desde un lugar. No sé si en muchos edificios, en muchas cosas así. Y en la noche, bueno, tal vez compartir ese atardecer con alguna persona, algún amigo, lo que sea, familiar. Hago como para que quede bien ahí. Y en la noche, jugar videojuegos un rato, un par de horas. Me gustan los videojuegos, pero no puedo decir que soy gamer porque casi nunca tengo tiempo para jugar. Y ya, ya antes de dormir, me gusta mucho salirme un poco con el aire fresco de la noche y todo eso, ver las estrellas, la luna, toda esa cursilería y meditar un poco. Para mí, esos son los días que más me gustan. Qué bueno. ¿Lo haces? Sí, he tenido días así. La verdad, es difícil obviamente que se den esas cosas, que se dé el equilibrio porque a veces tienes que trabajar todo el día o te duermes muy tarde y no te puedes levantar a entrenar como sería lo ideal. Ese tipo de cosas, pero en lo personal, sí lo me ha llegado a pasar cuando tengo mucho tiempo libre o los recursos. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Bien, ¿qué le dirías a tu yo, principiante? O sea, a Tengu que entró por primera vez en un dojo, en un tatami o donde entrenases, ¿qué le dirías a ese Tengu? ¿El pequeño Tengu? Sí. Le diría que... Le diría que... Ah, que cuidara mucho más sus articulaciones y su espalda. Y este... Que nunca se rindiera, ¿no? Que van a venir momentos difíciles, pero que... O sea, que nunca se va a arrepentir de haber seguido, pero siempre se va a arrepentir y de haberse detenido. Entonces, eso es lo que le diría. ¿Tú crees que lo entendería siendo joventito? Sí, yo de joven era raro porque entendía muchas cosas a nivel filosófico y así mejor de lo... Y intelectual incluso mucho mejor de lo que lo entiendo ahora. Pero también vivía muchas fantasías en mi cabeza, ¿no? Entonces, estaba como que en una realidad alterna yo de joventos. Pero antes era más, ¿no? Entonces, si llegara así un viejo como yo a decirle, oh, pequeño, yo sé cómo vas a pasar y como, ah, sí, 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 déjame ir a entrenar por ahí y me lastimaría el espacio. Y luego recordarías y dirías, qué sabio fue ese consejo. Bien. Siguiente, si pudieses volver a elegir, ¿cambiarías algo de tu pasado? Es una pregunta engañosa, ¿no? porque es paradójica realmente, ¿no? O sea, si, para poder elegir cambiar algo de pasado significa que lo que me da la habilidad y la capacidad y la sabiduría de saber qué cambiar también es algo que no tendría si no lo hubiera vivido. Acaba de desmontar la pregunta. Acaba, para todas las entrevistas que quedan, desmontar la pregunta. Pero, dejando ya la situación limada, cuidaría mi alimentación desde mucho más joven. Siempre tuve, siempre tuve muchos problemas alimenticios y este, desórdenes alimenticios bastante. siempre tuve como, es una disciplina, ¿no? La alimentación y la nutrición y realmente nunca la tuve, tuve muchos problemas con eso. Entonces, siempre he comido muy mal, he comido una vez al día, dos veces al día y cosas así y lo cual me ha hecho daño. Entonces, iría cambiando eso. Qué bueno, la verdad es que sí. Es que yo creo que eso es algo que todo el mundo si se replantease, cambiaría desde un principio. Sí, todo lo demás, la verdad es que no es que no haya cometido errores y que haya hecho todo perfecto, pero al contrario, creo que agradezco mucho esos errores y creo que he salido bastante bien librado de, para todos los errores que he cometido, he salido bastante bien librado y agradezco mucho esa oportunidad. Claro, y lo que has dicho también, que si no llegas por esos errores, no tendrías la sabiduría que tienes que te han dado, que te ha dado cometer esos errores. Exactamente, sí, sí, sí. Bien, la siguiente pregunta es un poco opcional, si no la quieres responder no pasa nada, ¿vale? ¿es el peor momento de tu vida? ¿Así como tal? Así como tal, o sea, ¿el peor momento de tu vida? Bueno, no puedo dar muchos detalles porque obviamente ha involucrado a más personas y así, pero fue precisamente el momento en el que más tiempo dejé las artes marciales. Yo me fui a Estados Unidos a vivir varios años y este, y ahí como que pasé mucho, mucho tiempo en poder encontrar otra vez mi ritmo tanto socialmente como en las artes marciales, como incluso espiritualmente, o sea, me sentía completamente fuera de mi vida y pues pasé una depresión muy fuerte, muy abrumadora, una depresión aplastante realmente, ¿no? Allí en Estados Unidos. Sí, y eso es algo que mucha gente no sabe de hecho de mí, pero este, porque a veces ven como que siendo positivo en los videos y hablando de la gente que sigan entrenando, todas esas cosas, me dicen como, ay, pues tú qué sabes si nunca has pasado. No, la verdad es que la etapa más oscura de mi vida fue esa, o sea, entrenaba por mi cuenta, sí, pero dejé de entrenar yo creo que como un año, año y medio tal vez y en cuanto a la salud estaba muy mal y como que se juntó todo, ¿no? Acaba de terminar con mi prometida en ese momento, este, familiarmente tenía muchos problemas, económicamente llegué a pasar noches muy, muy duras de que no tenía a veces donde quedarme, o sea, sí tenía, pero no tenía casa realmente, esa es la realidad, no tenía casa, a veces no tenía para comer, a eso se juntó una, creo que todos llegamos en cierto punto en nuestra vida en el que tenemos que morir y renacer, metafóricamente, este, entonces sí, estuve muy cerca de una muerte literal también, pero metafóricamente y creo que espiritualmente tuve una muerte muy fuerte en esos días, se me juntó todo, me rendí unos momentos y creo que fue la suficiente presión como para decirlo, que no me puedo rendir y nada más puedo ir hacia arriba, a partir de ahí volví a entrenar artes marciales, primero por mi cuenta, después con un maestro increíble, me volví a cuidar, volví a salir adelante, salir adelante en todos los sentidos, emocionalmente, en mi familia, en el trabajo, en las artes marciales, pero las artes marciales fueron como el gancho que me sacó de ese pozo y a los pocos meses también en lo que ya me sentía un poco mejor, abrí el canal, entonces sí, todavía cuando abrí el canal los primeros días, de hecho, mucha gente puede ver los videos, mis primeritos videos y estaba como todo bajoneado, medio deprimido, porque iba justamente saliendo, siento como de la oscuridad y también se acaba de morir mi perro de toda la vida, era como mi todo, ¿no? Y aparte no estuve ahí cuando se murió, entonces fue como, pero bueno, el punto es que, sí, salí adelante, digo, no he tenido la vida más trágica ni nada, pero para mí creo que fue el momento más difícil. Más difícil. Bien, y esta pregunta tiene la segunda parte que es, ¿y el mejor momento de tu vida o mejor época o algo así? No me gustaría decir, porque a veces creo que idealizamos mucho el pasado, ¿no? o sea, es muy probable que mi mejor época la esté viviendo ahora mismo, ¿no? A pesar de todas las cosas que están pasando, igual tengo muchas cosas buenas que me están pasando. Sí. Entonces, sí, creo que mi mejor época puedo decir que la estoy viviendo ahora mismo. Qué bueno. Con toda la tragedia que está sucediendo y todas las dificultades, creo que es el tipo de cosas que a mí me animan y me empujan hacia adelante. Qué bueno. Qué alegría, ¿no? Que digas, ahora mismo estoy mejor en algún momento. Bien. No me cambiaría por un momento de pasado, la verdad. Qué bueno. Bien, el futuro de las artes marciales, ¿cuál crees que es el futuro de las artes marciales? Ok. Aquí hay dos vertientes. Sí. El que, por donde van las cosas, por donde a mí en mi entendimiento van las cosas y por donde quiero que vayan y creo que muchos artistas marciales, tú incluidos, estamos trabajando. Para que vayan, ¿no? Creo que van hacia el entretenimiento y creo que cada vez más, porque al final las artes marciales para que sobrevivan, tú sabes, hay muchos estilos muy antiguos que han desaparecido porque ya no había, estaban los maestros que los habían heredado pero ya no tenían alumnos a quien enseñar. Entonces desaparecieron por completo. Entonces, siempre en este mundo pues capitalista ciertamente, hay que, hay que buscar el gancho que llame a las personas, ¿no? Ya sea clases en línea o lo que sea, tenemos que innovarnos de esa manera, pero mientras las cosas se ponen más difíciles, vamos a ver cada vez más que la gente va a buscar más espectáculo. Eso creo yo, siento que es lo que ha ido pasando por varios años y que eso inunda todos los ámbitos, tanto de los deportes de contacto como las artes marciales. O sea, creo que vamos a buscar, no el espectáculo nada más, eso es muy reducido, el entretenimiento. Creo que nos vamos a ir por ahí porque es lo que más estamos consumiendo ahorita, ¿no? O sea, parece ser que mientras más opciones de entretenimiento tenemos, más específicos tenemos que hacer con el entretenimiento que nos gusta y es como el agua del ser humano actual, tristemente. Entonces, creo que van por ahí y ahora, hacia donde creo que debemos llevarlas, jalarlas, empujarlas, esa, mucha gente dice, no, ¿cómo era antes? Hay que hacerlo como era antes. Para empezar, hay muchas cosas idealizadas de cómo era antes y antes, anteriormente había cosas horribles en las artes marciales que creo que me parece genial. Sí, por ejemplo, la lealtad hacia mi maestro, no sé, ahora que me preguntaste lo del samurái, si yo hubiera sido un samurái y acá mi señor fue a darme, dice, a ver, ¿quieres ser un servidor? Tráeme la cabeza de ese tipo, sí. Ahorita si mi maestro me dice, tráeme la cabeza de ese tipo, ve tú por ella, ¿no? Creo que esas cosas son buenas, pero sí creo que hay cosas que hay que, no sé si nada más rescatar, pero tal vez evolucionar y es, me gustaría que ya decir, soy artista marcial, no sea como decir, no sé, juego tenis los domingos, ¿no? No, sino que, sin que sea una, una, creencia dogmática, creo que el decir, soy artista marcial, debería hablar mucho de una persona, debería hablar de que es una persona con un fuerte nivel de comprensión de sí mismo, de, de que están acostumbrados a la presión, a los obstáculos, a la confrontación, casi, casi, no sé si estás familiarizado con la filosofía de los estoicos, ¿no? Pero era mucho así, ¿no? Soy un estoico. Ah, bueno, entonces, ¿significa que sigues esta filosofía? Puede ser, sí, no es dogmático, más bien, yo encuentro mi propio camino, pero sí tengo cierto valor, sí tengo ciertas cosas que aportar a la sociedad que otras personas quizás no tendrían. Y yo creo que hay cosas que nada más las artes marciales te las pueden dar, o muy específicamente, cosas similares a las artes marciales te pueden dar, que hacen mucha falta en la sociedad y es por eso que soy tan intenso en ese tema, ¿no? Y soy tan diligente en hacer, intentar reflexionar a las personas, no enseñarles nada, sino hacerlos reflexionar. Eso es donde me gustaría llevar a esas temas. Buenísimo y comparto mucho de lo que dices, ¿eh? De esa filosofía. Bien, siguiente pregunta. ¿Tu futuro en YouTube? ¡Guau! Futuro en YouTube, no lo sé, YouTube es raro, y tú lo sabes mejor que yo obviamente, es como un trabajo que no paga, ¿no? Entonces tienes que, si quieres que te vaya bien, tienes que hacer cosas que no quieres, cosas que te enflojera, lo que sea, pero al mismo tiempo tienes que encontrar tu paga realmente. Entonces, por ejemplo, para mí mi paga muchas veces es las personas que me escriben y mandan mensajes agradeciéndome y diciéndome, oye, la verdad es que lo que te decía hace un momento, me ayudaste a reflexionar sobre esto y a encontrar mi propio camino o sabes que estaba muy deprimido pero empecé a ver tus videos y me volvía, me animé a volver a las artes marciales, entonces para mí eso digo, guau, creo que eso para mí es mejor que cualquier moneda. Entonces, siempre y cuando el canal siga yendo por ahí, está bien, ahora, también está la cuestión de que quiero crecer, ¿no? no quiero estancarme, entonces quiero empezar a ofrecer más cosas, ¿no? Hablando del entretenimiento, por ejemplo, que ojo, el entretenimiento marcial también sirve, siempre y cuando sea de una manera, se lleve a cabo de una manera honrada, sirve para animar a las personas, ¿no? Así como muchos de nosotros nos animamos viendo películas y esas cosas. Entonces, quiero hacer más cosas de entretenimiento, estoy trabajando con un grupo, muy talentoso de personas para sacar más proyectos de ese tipo, más adelante voy a poder hablar más de eso, ahorita todo está como que todavía muy en los huesos, pero bueno, vamos por ahí y no es tanto que quiero que YouTube me dé, sino yo quiero como hacer varios cambios en mi vida, aprender más cosas, ser más profesional en muchas cosas y creo que voy alimentando el canal de esas cosas, ¿no? Entonces vamos a ir mucho por ahí y realmente quiero que crezca mi canal sin caer en chismes y críticas y polémicas y todo eso, entonces creo que esa es mi única opción realmente. No vas a empezar a hacer vídeos criticando las artes marciales de los demás. Si mañana hay a ti todo pedante, no, ese linaje es pésimo. Bien, última pregunta y esta tiene un poco que ver con la anterior pero ya no es de YouTube es ¿quieres decirte al Tengu, antes fue del pasado, ahora es al Tengu del futuro, ¿quieres mandarle un mensaje, comprometerte con el Tengu del futuro y con la audiencia que te está escuchando y tienes algún proyecto que quieras compartir ahora mismo en plan me comprometo que de aquí a cinco años hago esto o pasa esto o... Ok, sí, 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 definitivamente si bien el futuro siempre es cambiante creo que soy bueno a pesar o más bien a partir de las dificultades lograrme cosas, ¿no? Te doy un ejemplo, hace un año en el canal leí otro youtuber que es enorme me hizo una entrevista y me dice ¿qué quieres hacer este año? o en un año y me dice yo creo que esto y esto y esto se me dificultaron muchísimas cosas pero al final lo logré y casi casi está sin tenerlo entonces creo que sí me puedo comprometer bueno, ahorita estoy trabajando en un proyecto que le tengo mucha fe que es estoy escribiendo una especie de guía para el aspirante de las artes marciales precisamente para guiarlo un poco sobre o introducirlo un poco al tema de saber qué son las artes marciales y quitar muchas de las tonterías que se dicen, de los mitos, de las creencias que realmente no están fundamentadas en el arte marcial y precisamente el objetivo de este libro es resaltar eso que cada arte marcial cada estilo cada escuela incluso tienen algo que los hace especial y que la gente debe inclinarse más por eso que por los mitos o las películas o lo que la gente pueda decir porque la pregunta que más me hacen sin lugar a duda es oye, ¿qué arte marcial es la mejor? ¿cuál me recomiendas? ¿esta o esta? oye, ¿qué debo entrenar? ¿esto o esto? entonces ya le he respondido hasta el cansancio y creo que tener una guía a la cual referir y decirles mira, esto es lo que estás buscando y ahí te puedes informar si realmente te quieres comprometer a las artes marciales por los siguientes años los años venideros creo que puedes partir de aquí y para entender mejor a qué te estás exponiendo y elegir mejor tu camino ¿no? y construir también tu propio camino entonces estoy trabajando en eso y me estoy tardando un poco porque obviamente no son como ideas mías nada más ¿no? sino que estoy buscando referencias ahorita se me dificultó mucho por toda la cuestión que está habiendo de que estoy en estoy en cuarentena voluntaria pero sí estoy hablando con maestros y cosas así metiéndome más a fondo en temas de todo lo referente con artes marciales deportes de contacto defensa personal artes marciales tradicionales duras suaves externas internas todo eso entonces es un proyecto duro pero lo quiero sacar adelante y aparte de eso perdón creo que ya me alargué mucho pero rapidísimo este precisamente tengo aquí mi mi cinta de karate mi cinta azul llevo digo a pesar sigo entrenando karate obviamente en mi tiempo libre pero llevo ya más de un año sin sin ir a un dojo ¿no? desde que me regresé de Estados Unidos un dojo de karate específicamente y realmente quiero seguir creciendo en el sistema quiero conseguir mi cinta negra quiero certificarme y aprender más cosas ¿no? supervivencia urbana estoy también ahorita en contacto con unos grupos aquí mexicanos que se dedican mucho a la supervivencia urbana cosas antisecuestros escapismo primeros auxilios todo eso que se me hace fundamental para el artista marcial moderno y bueno son muchas cosas pero sé que las voy a lograr bueno pero aquí en este vídeo te has comprometido con estas con estas que me has dicho así que así que puedes volver dentro de unos meses y decir ¿lo he cumplido? ¿no lo he cumplido? en un año tú me puedes decir ¿eh? no he cumplido totalmente totalmente bien pues tengo hemos llegado al final de la entrevista ahora no te lo he dicho antes por Instagram pero te lo digo ahora me puedes hacer una pregunta tú si quieres ok si quieres saber algo sí 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 bueno puede ser una pregunta un poco filosófica y tú la puedes responder como quieras aunque sea en una lo que busca para ti o más bien ¿a dónde va un guerrero errante? un guerrero errante un guerrero errante lo tengo yo creo para mí lo tengo casi claro que va a encontrarse a sí mismo va a encontrarse a sí mismo porque porque si es errante porque no se ha podido adaptar a un sistema ¿no? a un sistema a un señor a algo que le obligase que le obligase a ser de una cierta manera o cumplir unos patrones en su vida entonces yo creo que el guerrero errante se va a encontrar a sí mismo va va en busca de la verdad va en busca de la sabiduría aunque luego muchos pueden decir que es su propia verdad pero bueno va en busca de la verdad no está contento con con lo que le dan ¿no? con lo que se puede contentar tal y y se y se sale a a encontrarse a sí mismo que en mi en mi mi humilde opinión pienso que deberíamos todos tener un guerrero errante dentro la verdad lo comparto mucho contigo bien muchas gracias gracias a ti Tengu ¿quieres decir algo a la audiencia? sí, sí por supuesto pues agradecerte activamente por prestarme tu espacio y a tus suscriptores y seguidores por por también pues ver este video y nada el mensaje es que nos apoyemos ¿no? tanto en en las artes marciales este realmente tenemos que apoyarnos a veces no nos damos cuenta que si le va mal a uno casi casi nos va mal a todos entonces si hay que apoyarnos hay que salir adelante y si le presentamos una mejor idea a los artistas marciales de lo que son de lo que es nuestro mundo más personas van a querer entrar eso lo creo así que bueno hoy yo sé que es tiene mucho que ver con el mensaje que tú compartes en tu canal y así y pues nada de nuevo les agradezco a todos por su tiempo y también que nos apoyemos entre nosotros como creadores de contenido no importa si somos youtubers también hay que apoyar a los que sacan sus revistas libros que tienen blogs de artes marciales hay que alimentarnos hay que echarle más más lumbra al fuego como decimos total muchas gracias a ti tengo muchísimas gracias nos vemos en el próximo capítulo Música Música Gracias por ver el video.